Aprende a ser un seguidor y le digo que se le está quemando el fusible porque en este día estamos tan acostumbrados que se nos diga aprende a ser un líder, aprende a ser un patrón, aprende tú a liderar otra gente, aprende tú a ir delante de los demás y comenzamos a agarrar puras escrituras que nos convienen ¿Verdad? Como aquella que dice que soy cabeza y no cola. Sí, oiga todos quieren ser cabeza, todos quieren liderar, todos quieren enseñar, todos quieren ser jefe. Dijo alguien por ahí, mucho jefe y poco indio. ¿Sí escuchaba eso por ahí? Toda la enseñanza el día de hoy que escuchamos es para levantarnos y tú eres un ganador, tú eres esto, tú eres un líder, tú fuiste nacido para ser este otro y toda la gente camina así, como si caminaran sobre el aire. Bien esponjados como favoreantes, déjame les digo que lo último que el hombre necesita es que lo inflen, con leitos inflen. Él dice no se haga ni voluntad, sino la fija. ¿Cuántos pueden decir eso en esta mañana? Dios mío, Padre mío, no se haga mi voluntad, ¿alguien dice amén? Dios mío, Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Alguien quiere que así sea? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Para que alguien pueda decir eso con toda claridad y con todo entendimiento, tiene que estar dispuesto a ser un seguidor. Tiene que estar dispuesto a ser un seguidor si usted dice no se haga mi voluntad, sino la tuya.